En la granja de mi tío, i-a-i-a-oh, una vaca hace muy, i-a-i-a-oh, una vaca aquí, una vaca allá, un mu aquí, un mu allá, mu. En la granja de mi tío, i-a-i-a-oh, una oveja hace ver, i-a-i-a-oh, una vaca aquí, una oveja allá, una vaca aquí, una vaca allá, de mu. ¡Mu-ha! En la granja de mi tío, i-a-i-a-oh, hay un gato que hace miau, i-a-i-a-oh, hay un gato aquí, un gato allá, una oveja aquí, una oveja allá, una vaca aquí, una vaca allá, ña-i-a-i-a-oh, y nos vamos para arriba. ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! En la granja de mi tío, i-a-i-a-oh, hay un pato que hace cuac, i-a-i-a-oh, hay un pato aquí, un pato allá, un gato aquí, un gato allá, una oveja aquí, una oveja allá, una vaca aquí, una vaca allá, guay, miau, bejé, mu. ¡Chiste! Tienen los muchos animalitos en nuestra granja. En la granja de mi tío, i-a-i-a-oh, hay un burro que hace i-o, i-a-i-a-oh, un burro aquí, un burro allá, un pato aquí, un pato allá, un gato aquí, un gato allá, una oveja aquí, una oveja allá, una vaca aquí, una vaca allá, i-o-cuac, miau, bejé, mu. La granja de mi tío está llena de animalitos que creó el señor.